En Querétaro, trabajamos todos los días para construir un estado en el que niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias se desarrollen. Es por eso que el Gómez Morín te invita a descubrir las actividades recreativas, lúdicas, talleres, cursos y asesorías. Yo vengo a tomar cursos de computación de manera gratuita. Además, es el punto de encuentro donde conoces personas, aprendes y siempre llevas algo nuevo para contar en casa. De la Gómez Morín pueden ver muchas cosas, pueden jugar, pueden metérselas a la fuente corriendo por el medio, se pueden venir a divertir y todo. Con acciones encaminadas al crecimiento para las y los queretanos. Con acceso a servicios de computación, capacitación de forma gratuita con expertos en la materia, talleres o realizar eventos encaminados a la educación y la cultura. Mi nombre es Itzel Sandoval. Me gusta el Gómez Morín especialmente porque las personas aquí son muy amables, entonces cada vez que vengo es un ambiente bastante agradable con el que me puedo encontrar. Me gusta mucho el péndulo y creo que es un espacio donde los niños especialmente pueden aprender mucho. También me gustan los jardines que son los espacios que aprovechan para hacer talleres en donde la gente puede llegar y convivir de acuerdo a sus gustos. En el Gómez Morín encontrarás el espacio perfecto para jugar en familia, estudiar y divertirte. ¡Te estamos esperando!